En este momento, cambiamos de asunto, recibimos en el plato de Valencia en abierto a Enric Vais, habitual colaborador de Siete Televalencia, psicólogo. Enric, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ha afectado a todos. Ya nos podemos quitar las mascarillas. Es curioso, pero hemos descubierto la cara, el rostro de gente con la que estábamos conviviendo hace años y que no sabíamos cómo era su cara. Ahora, esto vamos a descubrir porque hay un síndrome, el síndrome de la cara vacía, Enric. Sí, así es. Mira, el otro día una paciente me comentaba en consulta que llevaba estos dos años trabajando en una empresa y que se sorprendía de ver la cara de ciertos trabajadores, compañeros. Es cierto que es algo extraño. ¿Por qué? Porque la mente interpreta que la cara es simétrica y entonces, al quitarse uno la mascarilla, pues ve que a veces no está esa simetría. Es cierto que aparece el síndrome de la cara vacía, que es cuando la persona tiene ese miedo irracional en quitarse la mascarilla, por miedo a ese contagio, por miedo a exponerse. Se da en colectivos, vamos a decir, en el colectivo de los adolescentes y está relacionado con la vergüenza o el miedo a la opinión de los demás. Y entonces, bueno, está un poquito más presente. O personas adultas que tienen más dificultad a la hora de conocer gente nueva o de darse a conocer. Temor, ¿no? Es un pequeño temor que está ahí y que prefieren tener la mascarilla, ¿no? Sí, como que te sientes más seguro, ¿no? Con ella. ¿Y qué podemos hacer, sobre todo en los adolescentes? Pues porque aquí es donde salta la preocupación y los expertos. Niños que les hemos metido mucho lo de hay que llevar la mascarilla, especialmente en los colegios que han hecho una labor importantísima, también hay que decirlo, pero que ahora siguen con ese miedo. ¿Cómo podemos trabajar esto, Enric? Normalizarlo sin meterles la presión. Oye, ahora está, vamos a decir, la posibilidad de no llevarla, pero poco a poco, de forma progresiva. En psicología lo llamamos exposición gradual. ¿Eso qué significa? Ir exponiéndose siempre acompañado de alguien, pues de un amiguete, de un compañero, de un familiar, y normalizarlo. No te agobies si no quieres llevarla. Y, bueno, pues que hay un tiempo prudencial. Las personas solemos adaptarnos entre, cuando hay una nueva situación, entre 21 días y 66 días. Tiene la persona para adaptarse. Es decir, que estamos todavía en ese periodo de adaptación, especialmente en los adolescentes. Hablabas miedo a contagiarse, pero también hablabas detrás de este síndrome, vergüenza, miedo a socializar de nuevo con la cara descubierta. Esto es otro síntoma que va vinculado, pero con diferente perfil, Enric. Sí, hay rasguitos de personalidad que digo yo, que son personas que son más inhibidas emocionalmente, de que les cuesta hablar o conocer gente. Luego también hay una conexión directa con el tema de la autoestima, porque pienso que me van a juzgar, porque pienso que van a reír, o van a reírse, mejor dicho. Y entonces ahí hay que, bueno, con total normalidad. Es que lo no normal era precisamente esto, ¿no? Antes de la pandemia era como algo muy cotidiano, pues normalizarlo, naturalizarlo, no pasa nada, y que la propia persona también lo verbalice. Pues mira, ahora no me la quiero quitar y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues normalizar, adaptarse, son los tiempos que hay que llevar para este síndrome llamado de síndrome de la cara descubierta. Enric, hablas de la autoestima, y lo escuchamos mucho. ¡Qué importante es la autoestima! Pero ¿cómo podemos conseguir esta autoestima? La autoestima y la felicidad van mucho de la mano. ¿Cómo conseguir una buena autoestima? Es muy buena pregunta. Vamos a simplificarlo. La autoestima es ver el cuadro completo, es reconocer qué cosas hago muy bien y qué cosas no hago bien. Hay personas que solamente se centran en lo que hacen bien. Y a mí se me da bien esto, las personas están por debajo de mí... Es un narcisismo. Y ahí están, vamos a decir, cubriendo una inseguridad. Y luego tenemos personas que solamente se fijan en lo negativo. Todo me pasa a mí, no tengo suerte en nada. Entonces, la autoestima es el equilibrio. Reconozco que tengo ciertas habilidades y reconozco que hay cosas que no se me dan bien, pero pido ayuda para afrontarlo. Entonces, ese es el equilibrio, la autoestima. ¿Cómo podemos fomentarla? Conectando con aquellas cosas que nos hacen estar bien. Es decir, pues mira, a mí me gusta pintar, dibujar, cantar, conectando en esas cosas que me hacen estar bien, porque aumenta esa autoestima. Dos, verbalizando cuando me siento mal. Hay personas que cuando le dices, oye, ¿cómo te sientes? Y te dicen, bien, y por dentro están mal. Ahí hay una descoordinación. Bueno, pero un paréntesis, Enrique, esto lo hacemos mucho. Es decir, nos vemos por la calle. ¿Qué tal, Enrique? Estás fenomenal. Y bueno, sí te cuento. Sí. Pero claro, te refieres a cuando estamos con un amigo, con alguien con el que podemos intimar más, ¿no? Sí, bueno, pero también, o con aquellas personas también que nos ven, ¿por qué tenemos que justamente ocultarlo? Pues mira, precisamente estoy pasando por una mala época. Y ya está, normalizarlo. Esto es bueno para la autoestima. Claro, porque estás verbalizando la emoción. Y somos emociones. Alegría, tristeza, ira. Pues mira, tengo un problema en el trabajo. O resulta que estoy en un proceso de separación de mi pareja. O mira, no estoy a gusto con esta situación. Siempre que lo podamos verbalizar, es terapéutico. Hablar cura. Hablar repara. Y entonces, si nos lo reprimimos, ahí es cuando enfermamos, ¿no? Que lo que la boca calla, el cuerpo habla. Entonces es interesante. Por un lado, y luego la felicidad, ¿no? La felicidad es un estado subjetivo. ¿Qué significa? Que dependerá de la situación de la persona. Por ejemplo, para una persona que está en un proceso de enfermedad, la felicidad es encontrarse bien. Para una persona que le acaba de pedir la mano a su pareja para que se case, esa es la felicidad. Entonces, la felicidad es algo subjetivo que se va trabajando. No es un final, es un camino, es emocional. Pues mira, ahora resulta que he tenido un aumento de salario. Pues mira, conecto con esa felicidad y la verbalizo. Porque cuando estoy verbalizándolo, estoy sellando esa emoción. Y uno se encuentra mucho mejor. Bueno, has dicho que para conseguir esa autoestima, que al final nos va a llevar a esa felicidad, varios pasos, conectar con lo que nos gusta, ir al teatro, por ejemplo, pintar, bailar, ejemplos que todos tenemos, verbalizar emociones. ¿Algo más, Enric? Sí, podemos también practicar el ejercicio físico. Es fundamental. Porque uno está liberando todo el estrés. El estrés libera una hormona que se llama el cortisol. Y eso nos deprime el sistema inmunológico, que es cuando enfermamos. Con el ejercicio físico, pero no hay que hacer una maratón ni estar una hora, sino entre 15 minutos y 20 minutos de ejercicio, caminar un poco por el barrio, por el río, por donde sea, estamos liberando ese estrés y ese malestar. Y vamos a decir que liberamos sustancias relacionadas con la felicidad y la alegría, que son la dopamina, la serotonina, que son sustancias químicas que nos ayudan a estar un poquito mejor. Ejercicio físico, que nos va a ayudar a tener una mejor autoestima y ser, en definitiva, un poquito más felices. ¿Venimos de un periodo, Enric, de baja autoestima? Sí. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha hecho que nos inhibamos y que precisamente no podamos conectar con esas cosas que nos gustaban hacer. Pues ya no puedo ir a clases de yoga, ya no puedo ir a hacer ese ejercicio físico que antes podía hacer. Luego las relaciones sociales. Somos personas sociables. Entonces, ¿eso qué significa? Que necesitamos al otro para estar también mejor. Pero no una dependencia, que eso podría dar para otro programa. Otro programa, seguro. Sino que, claro, es que hemos estado en una época en la que no hemos podido conectar con el otro o hacer aquellas cosas que nos hacen estar bien. Y eso lo hemos visto en un aumento en las consultas. Esas personas que se han visto con la dificultad de tener una pareja, de un conflicto familiar, cuestiones de vida. Es que ya no puedo hacer esas cosas, insisto, que antes me gustaban hacer. Y eso se ve reflejado porque afecta directamente a ese autoconcepto que tiene uno de uno mismo. Bueno, pues siento importante, sin duda, los consejos que siempre nos da en Revice sobre temas que creemos que pueden interesar a nuestra audiencia. Hoy hemos hablado de esa retirada de mascarilla. Hemos visto los consejos, sobre todo, y la autoestima y la felicidad que siempre están relacionadas y que es importante que sepamos que podemos cuidarla nosotros mismos. Sí, podemos cuidarla y debemos cuidarla. Si, vamos a decir, la importancia de la salud mental que ahora también está de moda, ¿no? La pandemia ha puesto de manifiesto esa vulnerabilidad emocional y la importancia de esa salud. Si uno no está bien emocionalmente o si uno no se encuentra bien con energía, no va a poder abarcar sus áreas de vida, ¿no? El trabajo, la familia. Entonces es importante, es importante tener esto presente para cuidarlo y encontrarse un poquito mejor. Y en el caso de no poder conseguirlo por uno propio, siempre acudir a manos de profesional. Yo creo que esta cultura ya la vamos teniendo más, ¿no? La cultura de ir a profesionales, psicólogo, psiquiatra. Enric. Sí, está mucho más normalizado. Hace unos 20 años en España, bueno, pues yo he escuchado frases de personas que decían, ¿para qué voy a ir a un terapeuta si tengo al cura en mi pueblo o tengo un buen amigo? Un psicólogo o un psiquiatra es una persona profesional que te ayuda en un momento determinado y no es nada malo. El pedir ayuda, decíamos que es sinónimo de autoestima. Es decir, no puedo abarcarlo, pues un profesional me puede ayudar y me puede dar esas herramientas, ¿no? Muy bien, pues todo un lujo escucharte siempre en Riva y Psicólogo. Gracias por haber estado con nosotros y sobre todo para ayudarnos hoy a recuperar esa autoestima y ser más felices, que al final la vida se trata de esto, ¿no? Así es, Silvia, un placer. Venga, gracias, buenas tardes.